... Michael Dana ha destacado por ser un músico muy ecléctico... ...capaz de afrontar diferentes estilos... ...y aportar a las películas en las que ha trabajado... ...un uso inteligente de la música. De origen canadiense, su llegada al mundo del cine... ...sería un tanto accidental... ...gracias a su coincidencia con el director Atome Goya. Bueno, fue un accidente de que me acabé en la música. ...y estaba estudiando composición de la Universidad de Toronto... ...y no estaba muy interesado en la música. ...y estaba grabando música para filmes. ...y estaba grabando música para filmes. ...y estaba grabando música para filmes. ...y me pidió que escribí la música para eso. ...y me caí completamente de accidente. ...y Adam y yo hemos trabajado juntos desde ese tiempo... ...15 años atrás. ...con Atome Goya ha establecido una relación muy fluida... ...siendo el director con el que ha trabajado en más ocasiones. ...ya, creo que Adam y yo fueron perfectamente preparados por el otro. ...algo que dije, no era una reunión de reunión en cualquier modo. ...y nos estábamos muy interesados en diversas layers... ...multas layers de reunión, de innuendo. ...y creo que sus películas son estructurados... ...en una manera complicada en la superficie... ...pero dentro hay una real simplicidad para ellos. ...y a veces es un mensaje como un mensaje... ...un mensaje como un mensaje emocional. ...y creo que ese es donde la música ha sido capaz de... ...entrar el código, de decir el código de lo que el código es. ...y creo que ese es por lo que la música ha sido tan importante en sus películas. ...y creo que ese es por lo que ha sido tan divertido para mi trabajar en... ...y él ha jugado con esos temes de nuevo y de nuevo. ...y creo que son muy fructíferos para la música para tocar en. Esta cercanía con Egoyan ha promovido también un método de trabajo basado en la confianza y el diálogo. ...y él ha jugado con Egoyan ha jugado con Egoyan. ...y él 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 es uno de los primeros que le le leen y leen. ...y leen. ...y leen. ...y no hablamos mucho en la edad. ...y él ha jugado con Egoyan. más elegante solución a ese problema, en un sentido. Así que es muy importante que me entiendan el film en el interior como él. Así que, ya, yo he conseguido, en cada película, desde el principio, he leído el script early en y he ido a la grabación y he venido a la grabación, y yo veo todo todo el camino, y hablamos todo el tiempo. La otra cosa con Adam es que es un colaborador muy, muy generoso. Solo hay dos otros filmes que he trabajado con él que tienen control de la película como él, que saben lo que cada momento de la película necesita. Muchos filmes no tienen ese control, y puede ser un gran filme, pero no tienen ese control sobre cada momento, cada frame y cada cut. Y Adam, como Benet Miller, por ejemplo, que hice Capote con él, esos son dos chicos que vienen a la mente donde están tan encima de su obra. Así que Adam es un colaborador maravilloso porque, en cualquier momento, si tengo una pregunta, él puede darme una respuesta muy inteligente a lo que necesitamos estar jugando, y lo que necesitamos estar enfocando en cualquier momento. Pero, según eso, él es muy generoso y es muy emocionado por el trabajo que hemos hecho. Y es muy divertido trabajar con él, para tener ideas, y él es muy suportivo. Y me da mucho espacio para ser creativo. Él no micromanage a todo, lo que ha sido una tendencia, creo, en muchas películas y composas colaboraciones. Creo que hay muchas razones, pero creo que el control que los directores tienen, ahora, en el proceso de edición, ahora que es digital, y cada frame puede ser movido aquí y ahí y aquí y ahí, y es tan rápido. Creo que están en esa mente de tener mucha capacidad de micromanaje, que hay una tendencia para el pendulón para mover hacia ese lado, donde hay mucha control sobre cada nota que el compositor hace. Y saben que pueden controlar eso con la forma que la tecnología es ahora. Es tan diferente de los días de Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, en esa colaboración, donde ellos hablaban sobre los conceptos, pero luego verían en el escenario, y eso sería todo el envolvimiento. Pero, además, Adam escucha a todas las ideas que tengo, y discutirlo y desarrollarlo desde ahí. Además de Egoyan, Michael Dana ha mantenido una fluida y creativa relación con las directoras de origen hindú, Dipa Meta y Mira Nair. Durante el tiempo que trabajé en Exotica, me desarrollé una obsesión para la cultura indígena y la cultura indígena, y la música. Y fui a la Asia de Sud, y grabé un montón de las escuelas para Exotica allí, que funcionó bien, porque el film Exotica es una de las cosas que se trata de obsesiones, así que parecía bien que mi obsesión personal en ese film. Pero, es un escenario muy inusual, para el tema del tema, y hay mucha influencia de South Asia, y Mira escuchó eso, y ella realmente le gustó, y ella realmente le gustó, y yo creo que ella era muy curioso y yo creo que una de las cosas que realmente me hicieron la primera vez que me hicieron la primera vez fue preguntar por qué he trabajado en estos hindústani melodías y cosas en este film, que tomó en un club en Toronto, pero ella era muy interesada en algún tipo de escuelas para el Kama Sutra, que usó la influencia de South Asia en una inteligencia manera de alguien que realmente se conoce algo sobre él, y mezcló la influencia también con las influencias de Westernes. Así que es como trabajamos juntos en el Kama Sutra, y el Monsoon Wedding es muy interesante, porque es un muy bajo-budget film y ella había grabado y ella no había grabado y ella no había grabado una escena de escuelas y ella me llamó un día y me dijo, yo he grabado esta escena y creo que necesito una escena y voy a enviarlo a la escena y lo que piensas, y yo he grabado 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 y yo me coloca y yo he grabado y yo he grabado y hago lo mismo y yo lejos y hablamos sobre el concepto y me dijo y yo lejos la problema es que todo es adecuado 3 weeks